¡Muy buenos días niños! ¡Buenos días! Este es el laboratorio PILOLA. Tiene los instrumentos de laboratorio tradicional. Tenemos instrumentos tecnológicos, tabletas digitales, microscopios. Generalmente los niños de primaria no tienen un espacio para laboratorio para realizar sus prácticas de ciencias. Por lo tanto, este se diseñó para que el laboratorio venga a la clase y los acompaña a ustedes a explorar la naturaleza. La tecnología para la comunidad docente nos ha facilitado construir clases, diseñarlas de tal manera que para el estudiante sea más atractivo, se sientan motivados por el aprendizaje, quieran conocer más. Nos estamos acercando a una nueva cultura, donde el niño y las niñas se apropian del conocimiento haciendo uso de la tecnología. Sí, sí puedes grabar, puedes grabar todo lo que estás construyendo allí para que otro compañerito después aprenda con lo que tú hiciste. Por ejemplo, mira, ahí se prendió la ruterna. El uso de las tecnologías, el mejoramiento de la calidad en la educación, el mejoramiento en las pruebas a ver, permitió que el gobierno nos dé un reconocimiento por mejorar los índices sintéticos de calidad. Nos ha servido mucho porque las clases, incluso preparación, pruebas a ver, las hacemos utilizando las tecnologías con el video bin, recursos en línea para preparar a los estudiantes y hacer simulacros online con ellos para poder prepararlo y que tengamos un mejor resultado. Toda esta tecnología y nuestro PILOLAB nos va a permitir cerrar la brecha que existe entre la educación privada y la educación pública para que desarrollen pensamiento científico y aprendan ciencias de la manera que debe ser para que en el futuro sean profesionales de alta calidad.